Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente al canal. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy les traigo un video haul de compras de Navidad, así que vamos a comenzar. Pero si aún no te has suscrito al canal y te gusta el contenido, me encantaría muchísimo que seas parte de esta familia. Suscríbete y también recuerda activa esa campanita de notificaciones para que estés informado cada vez que tenemos un nuevo video en el canal. Y ahora sí, comencemos. Vamos a comenzar y lo primero que les voy a estar mostrando, tengo todas las cosas aquí, es esta vincha. Yo le digo vincha, es como para el cabello. Me gustó muchísimo, muchísimo el diseño. Se ve súper, súper bonito, súper festivo. Y pues pienso que con cualquier outfit de Navidad se va a ver súper bonito. ¿Ustedes qué opinan? Así que no encontré otros diseños, pero este me gustó muchísimo. Tiene este lacito por acá. Luego después estuve comprando estos cuadernitos, estos dos de acá, que tienen un gatito y un perrito, me parece. ¿Sí? Y esto lo voy a estar poniendo en las botas de Navidad que yo preparo para mis niños. Estas botas que acá se acostumbran mucho en los Estados Unidos, se ponen en la chimenea y se rellenan con pequeños regalitos. Luego voy a estar también mostrándoles que compré. Lo siguiente que les quiero mostrar es este mantel de Navidad. Este material es como plástico y tela. No sé cómo describirlo, pero está más gruesito que el plástico. Y voy a estar utilizándolo para mi cocina. Para ahí tenemos una mesa en la cocina. Y quizás les vaya a recrear una decoración de Navidad sencilla. Así que por eso también lo compré. Luego algo que me gustó muchísimo, que había visto en otros videos y que los estaba buscando, son estas bufandas. Estas bufandas de franelas son perfectas para Navidad. Me gusta mucho el material porque está súper calientito. Especialmente si vives en un área donde hace mucho frío como yo, pues está súper, súper bonito. Y miren este otro diseño que también me parece súper, súper navideño. Y yo en mi caso voy a estar empleando estas bufandas para hacer un DIY. Que posiblemente se los tenga listo para la próxima semana. Luego también para mis DIY, compré estos ornamentos que son de tela. Este de acá, perdón, es una estrellita. Que está súper, súper simpática. Me gustó. Y el siguiente ornamento que compré es esta botita. También es celestita. Voy a estar haciendo unas almohadillas para decorar la habitación de mis hijos. Así que por eso compré en colores azules. Y luego también para decorar aquí, como ustedes ven atrás, atrás mío, compré este muñequito o como un soldadito. Que me gustó bastante. Nada más cuesta un dólar. Y tienen varios diseños. Este yo elegí este porque mi decoración es muy tradicional. Es verde, rojo y dorado. Luego también compré para poner aquí atrás este como hombre de nieve, como una esferita que cuando lo mueven pues cae como la nieve. Me gustó bastante. Tienen varios diseños. Yo compré específicamente el hombre de nieve. Y luego nosotros vamos a estar haciendo un intercambio de ornamentos de Navidad con otras familias. Es una nueva tradición que estamos iniciando este año. Y compré lo que le llaman pipas. Me parece que le llaman. Vamos a estar recreando unas estrellas con estas pipas. Y luego vamos a estar poniéndole estas castañolitas como decoración. Si es que lo termino, antes de editar este video les voy a dejar por la pantalla una foto para que tengan una idea de qué es lo que vamos a estar realizando. Ya por último, de la tienda de dólar, les quiero mostrar que compré este arbolito que está acá. Este arbolito cuesta nada más un dólar y me pareció súper simpático. Le puedes dar muchísimos usos. En mi caso, como ustedes pueden ver, apreciar. Enseguida les hago un acercamiento. Lo tengo aquí atrás. Y también estos ornamentos que tiene el arbolito los compré en la tienda de dólar. Lo único que me faltó es la estrellita que también la venden. Así que posiblemente pronto esté regresando a comprar esa estrellita. Amigos, ahora vamos a continuar mostrándoles lo que compramos en la tienda Target en el área denominada Dólar Spa, donde todo cuesta un dólar, tres dólares o cinco dólares. Así que voy a comenzar mostrándoles estas lindas, lindas almohaditas que conseguí. Tienen diferentes diseños. Cada una costó tres dólares y compré dos, uno para cada niño. Este es el otro diseñito que también está súper, súper simpático. A mis niños simplemente les encantaron. Luego también para ellos estuve comprando estas bombas de baño. Que a ellos les gusta muchísimo. A mis niños les gusta tomar baños ahí en tina. Y siempre les gusta tener estas bombas. Son sus favoritas. Así que conseguí una de El Grinch para uno de los niños y para el otro es de Elf. Cada uno de estos bastoncitos me costó tres dólares. Están súper simpáticos para rellenar estas botitas de Navidad de las que les hablé inicialmente. Y luego también para eso mismo encontré esto que es para también el baño. Esto dice que son para pintar, para pintar ahí en el agua, en la tina, pero que se sale fácilmente. Así que los niños lo van a utilizar, van a pintar alrededor de la tina, pero con la misma agua se puede enjuagar rápidamente. Bueno, eso es lo que dice aquí. Vamos a ver si es que en realidad funciona así o no. Y compré pues colores festivos, uno verde y uno rojo. Tienen otros colores también, pero en esta oportunidad yo solo compré estos dos y me costaron un dólar cada uno. Luego para ponerle también a los niños en las mochilas compré estos papel tisú. Estos de acá les voy a hacer un acercamiento porque no se ven muy bien los diseñitos. Y están un dólar cada uno. Así que compré cuatro distintos diseños para ponérselos en la mochila. Ahora pues que viene el invierno, los niños a veces se nos resfrían y siempre es bueno tener un papelito tisú a la mano. Lo último que compré en la tienda de Target son estas señales que tengo aquí atrás en la decoración. Que me costaron tres dólares. Enseguida les hago un acercamiento. Una dice Believe, la que está de color rojo. Me gusta muchísimo como se ve así. Decora muy muy bien cualquier ambiente que usted vaya a elegir. Y también la otra que compré es la que dice Mary. Y me parece que va súper bien con esta casita de nieve que ya les mostré en un videojole anterior. Así que todo me parece que se ve armonioso. Y ya la última señal que les voy a mostrar es esta que está atrás del arbolito que dice Joy. La verdad que yo pensaba que era un poquito más pequeña. Pero por ahora la voy a conservar ahí. Quizás más adelante le cambie de lugar. Amigos y esas son todas las compras que realizamos en esta oportunidad para Navidad. Coméntenme ustedes aquí abajito si ya también iniciaron sus compras de Navidad. Si en las tiendas Target y Dollar Store de su ciudad tienen los mismos artículos. Muchas veces los artículos varían de ciudad a ciudad. Ya saben donde yo vivo en Wisconsin hace mucho frío y hay mucha nieve. Pero quizás en Florida o en California tienen otro tipo de clima y otros artículos. Así que me encantaría saber eso si vives aquí en los Estados Unidos. Coméntame qué artículos tienen en tu tienda de Dollar y de Target. Ahora sí me despido. Gracias por estar aquí una vez conmigo. Recuerda que también me encantaría muchísimo que me acompañes en mi perfil de Instagram. Y en la página fan de Facebook. Ahí estoy publicando con mucha frecuencia. Y los links van a estar aquí en la cajita de la descripción abajo. Y también van a aparecer por algún rincón de la pantalla. Todos los videos que tengan relacionados con Navidad. Yo les voy a estar dejando por aquí por la pantalla. O al final de la pantalla en los videos sugeridos. Por si ustedes gustan pasar a verlos. Regálenme mucho amor. Denme sus likes. Y conmigo será hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!